Esperando a Joel, una semana loca. Tres traspasos. París, San José, México. Dos fichajes rápidos, digo rápidos. Un fichaje que estaba programado, el de John Jairo. Otro fichaje que no estaba programado de Yeltsin. Y ahora este de Joel que tampoco está programado, de hecho. Pero bueno. Bienvenidos de aquí, ganas un poquito. ¿Cómo se da el acercamiento y la decisión de venir con León a la Escuela Mexicana? Bueno, gracias y contento por estar aquí, por esta nueva experiencia. Para mí es un placer, un honor, poner parte de la familia de León. Y ya con ganas de conocer a los compañeros, al entrenador, a la directiva. Para ya empezar a jugar. Bueno, es un fútbol importante a nivel de América, a nivel mundial también. Es una liga muy competitiva y bueno. Creo que la forma de jugar mía se adapta bastante bien a esta liga. Y espero en Dios que así sea con mi equipo. El mensaje que puedo decir es que va lo máximo de mi parte. Va a entregar todo para que las cosas salgan bien, para ayudar al equipo y para que... Para dejar siempre el nombre de Cosabito. ¡Gracias! Un saludo.